La Bolsa Mexicana de Valores finalizó la sesión con una ganancia de 0.73%, con lo que su principal indicador accionario se ubicó en las 43.609 unidades. En ventanillas bancarias el dólar se compró en 18.50 pesos y se vendió en 19.35 pesos. El euro se cotizó en 21.72 pesos a la compra y en 21.75 pesos a la venta. La Bolsa Mexicana de Valores finalizó la venta.